¡Te quiero México! Cracks, la jornada 8 siguió en Querétaro con los gallos recibiendo al Puebla. Apenas al minuto 7, el equipo local se quedó muy rápido con 10 gracias a la polémica expulsión de Manzanares. ¿Cómo ven Cracks? ¿Era roja directa? Esta misma falta permitió que los camoteros se adelantaran un par de minutos después con este remate de cabeza de Diego de Buen. El Puebla dominó prácticamente todo el encuentro, pudiendo incrementar la ventaja en más de una ocasión. Sin embargo, faltando 15 segundos para que acabara el partido, Kevin Escamilla marcó el empate para el Querétaro luego de un tiro de esquina. 1-1 marcador final que les deja un puntito tanto a queretanos como a poblanos, dejándolos en las posiciones 14 y 12 de la tabla respectivamente. De momento, los dos equipos estarían fuera de puestos de repechaje. Cracks terminó el partido del estadio Jalisco. Atlas le ganó 2 por 0 a Tigres con goles de Juan Manuel Zapata y de Jordi Caicero con la ley del ex. Los roquinegros del Atlas le impidieron con este triunfo a los Tigres tomar el liderato de la tabla general. Además, debutó Marcelo Flores como futbolista de primera división y bueno, por ahí al final del partido se metió en polémica por una fuerte entrada. Fue, la verdad, si no alguna, lo más destacado de Chicho en su presentación con los Tigres. Los roquinegros del Atlas entonces suban 3 puntos y se trepan y se meten de lleno a la zona de liguilla o de play-in como se llama ahora. Triunfo roquinegros. Y luego de lo que se vivió el sábado en el Azteca, tocó a la Liga MX Femenil disfrutar del Clásico Nacional. Chivas empezó ganando con gol de Alicia Cervantes, pero las locales ya en el segundo tiempo, con goles de Kiana Palacios y uno más de Mia Suazua en los últimos minutos del juego, le dieron la vuelta. Con 30 puntos, las azul cremas están en el segundo lugar de la tabla solamente por detrás de Tigres Femenil. El América se llevó el fin de semana de los Clásicos en las dos categorías. Vámonos a Europa, en donde en España Julián Araujo sigue como titular con las palmas y lo está haciendo bastante bien. El mexicano estaba dando un gran partido en la banda derecha, pero salió de cambio al minuto 63, dejando atrás una tarjeta amarilla, pero también seis despejes, cinco duelos ganados, un tiro bloqueado y uno por fuera. La adaptación del mexicano ha sido bastante buena a su nuevo club. Pero ojo, lamentablemente para él y como pasa también con César Montes, las palmas terminó perdiendo por 1 a 0 contra el Sevilla y solamente tienen dos puntos, por lo que es el penúltimo lugar de la competencia. El último de la tabla es el equipo del cachorro, por lo que todo hace pensar que ambos mexicanos van a pelear el descenso esta temporada en España. Esperemos que no sea así que sus equipos levanten. En la segunda división de aquel país, sin presencia mexicana porque Jordan Carrillo se quedó en la banca, el Sporting de Gijón le ganó 2 por 1 al Tenerife. A Esteban Lozano lo mandaron con el equipo B del Sporting y anotó el gol con el que el filial le ganó 1 por 0 al Condal. En Grecia, el AEK tuvo un partido complicado contra el Olympiacos, otro de los aspirantes al título, y empataron a un gol. Orbelín Pineda entró de cambio para jugar el segundo tiempo, mientras que Rodolfo Pizarro no fue convocado pues tiene problemas musculares. El AEK va sexto de la Superliga, pero ojo, tiene un partido pendiente. Cracks, esto fue todo por el video del día de hoy. Muchísimas gracias por informarse con nosotros como todos los días. No olviden dejarle su like a este video y no olviden compartirlo. Ya saben que aquí en la descripción les dejamos nuestras redes sociales y también los links de los canales hermanos de Cracks. Yo soy Iraíz y nos vemos muy muy pronto.